La verdad que muy contentos porque no es menor que hayamos podido reunirnos con todos los intendentes del área metropolitana, con SAETA, con EMT, con la provincia en sus distintos organismos. Y la verdad es que la realidad nos marca que tenemos problemas comunes y que estos problemas comunes requieren abordajes en común. La gente requiere respuestas y las respuestas tienen que venir de la mano de un trabajo colaborativo. Hemos establecido una agenda de trabajo sobre temas que tienen que ver con prioridades muy urgentes como es el caso de Engel, el tema Salmonella, el tema tránsito, el tema movilidad en todos sus componentes y una expectativa muy linda de poder establecer criterios en común, acciones en común y también controles en común. Hola, buenos días. La verdad muy positiva la reunión charlando con algunos de los intendentes del área metropolitana sobre temas que son comunes y en el caso particular aportando con la visión del transporte. Siempre pensando en la gente, pensando en que hay un gran salta, pensando en que hay que ser más eficiente y dar mejor servicio. Y esto obviamente los intendentes lo entienden y se ha planteado en la reunión. No, la expectativa es positiva porque como te decía recién, estamos pensando en un gran salta. Hay mucha gente de los municipios más cercanos y a veces no los tan cercanos. Los municipios vienen a la ciudad capital, se movilizan acá, generan una fuerte afluencia de gente, de usuarios, de movilidad y esto hay que darle respuesta porque a mayor población, mayor demanda de transporte, pero entendemos que en la ciudad capital fundamentalmente la infraestructura de calles no va a crecer. Esto va a hacer que se profundice el problema y por eso es que tenemos que abordar problemas de corto plazo, soluciones en realidad de corto plazo y también hacer planteos de mediano y largo plazo. La verdad que el balance es súper positivo. Tenemos muchas problemáticas que nos son comunes a toda el área metropolitana. Hoy fue el puntapié inicial de lo que va a ser una serie de reuniones, no solo de intendentes, sino de cada equipo de cada municipio de acuerdo al área, pero bueno, creo que es la forma para poder unificar criterios de problemáticas que nos son comunes y poder resolverlos de manera más eficaz. La verdad que se conformó un muy buen grupo de trabajo.